Si bien estaba preparado, se tenía previsto para el día de hoy el inicio del juicio oral y público del ex policía Mario Muda donde inclusive se tenía previsto la presentación de testigos para lo que iban a concurrir en el Tribunal Penal Nº 1 Desde muy temprano, podemos decir, desde las 6 de la mañana estaban reunidos el abogado defensor de Mario Muda junto con el fiscal del Tribunal Penal 1, Federico Rodríguez para llegar a un juicio abreviado Usted sabe que esta negociación duró más de 3 horas que pasadas las 9 de la mañana han resuelto la presentación en el juicio abreviado donde la condena al ex policía va a ser de 22 años teniendo en cuenta que hace 3 años que está en prisión aquí en el penal del Dorado bueno, a esto se le acumula también es decir que ya por esta condena le quedan nada más que 8 años pero sí han resuelto este juicio abreviado al ex policía Usted sabe que, le puedo decir, no lo conozco a los familiares de la señora, la ex esposa de Mario Muda no tuve contacto con ellos es más, el voy a ser chichero ni siquiera observé si pudimos cubrir esta entrevista directamente con el juez pero no lo puedo informar inclusive desde aquí en el Dorado estamos buscando algún testimonio de lo que es de los familiares si están conformes con esta cantidad de años de prisión teniendo en cuenta que si uno hace un balance precisamente es lo que hablábamos con el doctor Atillo León la condena debe hacer mucho más nosotros preguntábamos si la condena se preveía perpetua y decía, no sabemos porque no se le ha realizado el juicio pero sí iba a ser mucho más de los 22 años previstos o que se lo dieron con este juicio abreviado